Ahí está. Estimados amigos, mi nombre es Gilberto Lozano, miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Aquí venimos de San Miguel de Allende, el compañero Juan Trujillo, el compañero Ricardo Campa y un servidor Gilberto Lozano. Estuvimos en Irapuato antier, ayer en León y el día de hoy en San Miguel de Allende. Vamos a ejercer el artículo 11. Voy a hacer uso del artículo 11 de la Constitución. Libre tránsito. Libre tránsito. Gracias. Bien Ricardo, compañeros, amigos, les queremos decir, en las casetas de este viaje que hemos hecho, que son seis, para venir de León hasta Irapuato, San Miguel. Y ahora en el regreso que acabamos rumbo a León para después acercarnos al aeropuerto, no hemos pagado una sola caseta de seis. Una sola, no la hemos pagado, estamos ejerciendo el artículo 11 constitucional libre tránsito. Y si nos hubiesen cuestionado, por lo tanto, también ellos están vulnerando al cobrarte el artículo 30 o 35, no recuerdo, de la ley federal de vías. ¿Cuánto nos ahorramos más o menos, Ricardo? Bueno, la primera es de 46, la segunda igual, y esta es de 76 pesos. O sea, ¿como cuánto di de vuelta? Unos 300 pesos. Bueno, la vez que he pagado, la vez que me fui de Querétaro hasta Guadalajara, pagué 780 pesos de casetas. Muy bien. Bueno, compañeros, a mejorar el poder adquisitivo. Nosotros los ciudadanos tenemos el poder. Sabemos que muchos ciudadanos son mojigatos, pusilánimes. Hay que arriesgar. Si toda la gente pidiéramos que se cumpla el artículo 11 constitucional, no le des a nadie ni 5 pesos que porque te está ayudando a liberar la caseta. Empuja la barra y se acabó. Vamos a seguir arriesgando, pero haciendo ejercer nuestros derechos como mandantes constitucionales. México está en una revolución pacífica. Y ahorita, si nos permiten, vamos a ir a comer con estos 300 pesos que nos hemos ahorrado de autopistas. ...que el CONACI no cobra en ningún lado. Nosotros no tenemos ningún elemento que tenga que cobrar un quinto o botear, como le llaman por ahí. Si alguien ven que dice representar al Congreso Nacional del Ciudadano o CONACI y les está boteando o les está pidiendo alguna cantidad, es ilegal totalmente y no está. Somos nosotros. Hoy tenemos las casetas que ya desaparecieron del mapa, pero vamos por más. Hasta luego, amigos. Revolución Pacífica. www.congresonacionalciudadano.org Y podemos agastarnos lo que nos ahorramos de autopistas.